Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de los mejores amigos de los japoneses, los robots Japón es el país con más robots en todo el mundo por cada 100 empleados en activo existen 3 robots trabajando con ellos los primeros robots en llegar al país fueron copias de los robots estadounidenses utilizados en el sector automotriz de esta manera compañías como Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan y otras se vieron beneficiadas de utilizar robots a la hora de construir sus productos esto ocurrió durante la década de los 50 y los japoneses no se limitaron simplemente en utilizar los robots estadounidenses sino que los abrieron y descubrieron cómo funcionaban comenzando la industria de la robótica japonesa actualmente todas las empresas que mencioné tienen su división de robótica y todas pelean por tener el mejor robot para el público uno que saltó a la fama en años recientes es Asimo nombrado así por el escritor ruso estadounidense Isaga Asimov el cual fue el primer robot capaz de moverse en dos pies de manera muy ágil como un niño humano igualmente las universidades japonesas han destacado en este campo desarrollando cosas muy interesantes solo por nombrar un par de estas estudiantes de robótica y psicología desarrollaron a Paro una foquita bebé robot que reacciona a comandos de voz y al tacto la cual se hizo para dársela a ancianos que viven una vida solitaria también está el clon robótico del profesor Hiroshi Shiguro un maestro de ingeniería de la universidad de Osaka que se hizo una copia idéntica a robot él la utiliza para enviarla a diferentes conferencias y a través de un micrófono él habla y el robot responde según lo que él está hablando de esta manera creando una interacción a distancia los robots ya son muy comunes en la sociedad japonesa si lo pensamos un poco la asiento de máquinas expendedoras que puedes encontrar en las esquinas de cada ciudad de Japón son robots pero de vez en cuando hay robots que tienen mucha popularidad un ejemplo de estos es Pepper un simpático robot que puedes ver en varias tiendas de Japón recibiendo a la gente claro que actualmente ya no es tan popular y solo queda como una curiosidad para los turistas con las próximas olimpiadas a realizarse en la ciudad de Tokio se espera que Pepper tome un papel fundamental ya que este va a poder recibir a todos los turistas en diferentes idiomas igualmente se espera que Tokio tenga una flotilla de taxis que se conduzcan a sí mismo se puede decir que va a ser un ejército de robots por las calles eso es todo por hoy esperamos que te hayan gustado estos datos ¿conoces otros? tú dinos si te gustó este video regálanos una manita arriba suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita nos vemos en el siguiente FAQ Japan yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción ¡Mátame! hola, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre robots esto es difícil, eh nunca pensé que estar quieto fuera difícil uno que saltó a la fama en los años recientes fue Asimov llamado así por el robot no, no, es por el robot era un robot ese sujeto, yo lo sé ¿crees que a Asimov le daría miedo ver cómo está Japón ahorita? no, no, de hecho los relatos de robots de Asimov son un tanto esperanzadores o sea, a él le da más miedo el viaje en el tiempo que los robots pero bueno sus relatos de viaje en el tiempo son de este ¡nos destruirán todos! ¡destruye a la máquina! y caben los de robots ¡sí, un día humanidad y robots seremos uno! de hecho estuvo aquí dio como dos conferencias ese robot ¿a poco? ajá, una en el TEC de Monterrey y otra creo que en el Campus Party no sé, ya ves que cool ajá, se arman ahí coches ajá que es donde llevan a la gente rara danos tu dinero y te llevamos a donde quieras